Todos tienen ciertas limitaciones y lo que se hace en clase es ayudarlos a ir superando eso e ir avanzando en eso. En la parte de conocimientos ellos pusieron todo, o sea, ellos eran unos chicos muy motivados y realmente hicieron todo el esfuerzo para poder aprender y estudiar todo lo que nosotros les pedíamos. Nosotros ya de antemano, antes de comenzar el proyecto, nosotros sabíamos cuáles eran los perfiles que se iban a pedir. Teníamos una idea, eso luego incluso ya cuando ellos finalizaron se afinó un poco más, pero realmente nosotros ya teníamos una idea. Entonces en primer lugar el temario del curso se adaptó a esa necesidad de esos perfiles y por otra parte las actividades, los ejemplos que utilizábamos en clase. O sea que si de repente había un estudiante que a lo mejor tenía inicialmente una calificación baja en que a lo mejor no aceptaba bien críticas, resulta que a lo largo del curso se fue trabajando con esta persona y lo iba mejorando. Entonces realmente ellos sí tuvieron una mejora, no solamente en los conocimientos adquiridos, sino en todos los demás aspectos también. Gracias. 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 Gracias.